El pasado 28 de marzo se llevó a cabo en el Banco de la República el lanzamiento del Cuaderno Ciudadano número 9, un compilado realizado por el Observatorio de la Arquidiócesis de Cali que da cuenta de experiencias sociales realizadas en el Pacífico colombiano. Bueno, los Cuadernos Ciudadanos son un instrumento del Observatorio de Realidades Sociales que se construyen en diálogo con las ciudadanías, con diferentes expresiones comunitarias, con diferentes formas de pensamiento. Es la posibilidad de presentar realidades a través de la escritura, es la posibilidad de compartir insumos, reflexiones colectivas de cara a pensar la ciudad, de pensar la región y la vida social en el país. Se presentó el Cuaderno Ciudadano ante la ciudad, ante diferentes expresiones de iglesia, pero también diferentes expresiones de ciudadanía y de movimiento social. El balance es muy positivo en el sentido de que la gente reconoce en el Observatorio una dinámica de investigación que hace eco del trabajo comunitario, pero también que hace eco de una iglesia comprometida con los más débiles, comprometida con los pobres. Bueno, el mensaje que queda de la jornada es que necesitamos seguir profundizando en una iglesia en salida, en una iglesia que va a las periferias, que se goza el estar en los espacios comunitarios, pero también que se compromete con los sufrimientos y los dolores del pueblo.